Varios representantes de la Administración de Guarne, en cabeza del Secretario de Gobierno, organizó un reconocimiento para los representantes de la Policía Nacional en el municipio. Fue un momento donde los oficiales se pudieron relajar de sus actividades diarias y disfrutar de esta celebración merecida. Se congratula con la Policía Nacional en su centésimo vigésimo quinto aniversario. La Secretaría de Gobierno les hace un reconocimiento al señor Coronel Wilson Schneider Pardo Salazar como comandante de Policía Antioquia, como líder, como gestor de toda la seguridad que nos ha prestado aquí en nuestra región y más concretamente en el municipio de Guarne. Entre los invitados estaban diferentes cargos de la Policía a nivel departamental y municipal, demostrando la buena relación que se tiene con la administración necesaria para ser más eficaces en el cumplimiento de los deberes diarios. Es un honor para nosotros y nos sentimos complacidos como policías, como comandantes del Departamento de Policía de Antioquia y eso nos fortalece cada vez más para seguir en la lucha en pro de atacar y neutralizar todos los delitos y todo lo que tiene que ver con el tema ilegal. Lo que queremos, y esa es una política del mando institucional del director general de la Policía, es tener comunidades seguras y en paz. Este tipo de manifestaciones son de vital importancia, ya que las buenas obras deben ser reconocidas, lo que motiva a las personas que las hacen continuar con ellas y mejorar continuamente, en este caso, la Policía Nacional en el municipio de Guarne. Gracias.